Estamos mirando Catar 2022, ¿se queda Gareca o no se queda Gareca? Y a propósito de Ricardo Gareca, tenemos un reportaje que nos revela cuáles serían los criterios y condiciones para convencer al DT, al Tigre, para que se quede en el Perú. Beto Villar tiene el reportaje. Lo que me interesa, por sobre todas las cosas, es que la gente tenga la absoluta certeza que nosotros vamos a estar preparados. Dentro del campo de juego van a ver lo que están acostumbrados a ver. Y si es aún más, que quédense tranquilos que va a ser más. Lo que más que nada me ha llevado a aceptar esta decisión, creer en el jugador peruano. Y sería lindo que el profe se pueda quedar. Creo que todo el Perú lo pide. Más bien le vamos a meter un poco de presión ya. No quiero ser un padre, soy su entrenador, pero bueno, el hecho de que sea su entrenador no significa que la relación no pueda ser amena, no pueda ser de respeto. De respeto. El nombre de Ricardo Gareca quedará grabado en la historia como el de aquel hombre que le regresó la fe a 31 millones de hinchas. Una fe que no nos alcanzó para llegar a octavos de final en Rusia, lo que mantuvo a nuestros corazones latiendo por la esperanza. ¿Cuál será el destino del técnico que desde el 2015 remodeló a una selección que no festejaba un mundial desde hacía más de 30 años? Dijo algo muy importante. Si ahorita se queda, yo tengo mucha oportunidad de quedarme. Este es un tema que lo dijo él desde un primer momento, lo analizará seguramente con la federación cuando termine la Copa del Mundo. ¿Cuál es el plan para llegar a Qatar 2022 y qué ha logrado Gareca en nuestra breve participación en Rusia? Él te puede cambiar el fútbol peruano. Los chicos al verlo a él van a matarse. Todos quieren estar ahora en la selección. Aquel pibe nacido hace 60 años en Tapiales, un pueblo de apenas 15.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, se ha ganado el corazón de los peruanos y del equipo que nos devolvió a las grandes ligas. De aquellos tiempos en el Vélez de sus amores al gol que nos dejó fuera del Mundial de México 86, la pasión por el balón del Tigre de cabellos rubios se ha mantenido intacta gracias incluso a su nieto Benjamín, con quien compartió en uno de los entrenamientos y a quien abrazó así en el último partido de la Blanquirroja. Lo primordial para nosotros es el equipo. Este es el resumen de la mirada del Tigre del balance en Rusia, de la cosecha que en tres años ha sido en suma productiva. 46 partidos dirigiendo a la bicolor, 21 ganados, 12 empatados y 13 perdidos. Pero sobre todo, el habernos llevado a un Mundial después de 36 años. Gareca lo tenía claro desde el arranque. Es el desafío más importante de mi vida, sabiendo que nos espera una tarea dura, no imposible, y lo que más que nada me ha llevado a aceptar esta decisión, creer en el jugador peruano. Dos factores han permitido que la era Gareca concrete el sueño mundialista. El primero de ellos, el liderazgo y la humildad para construir un equipo que confíe en él. La cualidad que él tiene es, primeramente, cree en el futbolista peruano. O sea, cree, no en los nombres, no en todos, cree en todos. Y después es muy humanitario. O sea, él se mete en los problemas del jugador. La virtud de Gareca es esa, ¿no? Saber llegar al jugador, haberlo convencido de que puede desarrollar la idea que quiere el técnico y de haberlo convencido que puede. O sea, la autoestima tiene mucho que ver, ¿no? Y nosotros nos centramos más en la fortaleza. Acá se habla mucho de la debilidad, o sea, se habla mucho de lo psicológico, del jugador. O la indisciplina, en fin. O la indisciplina, en un montón de cosas. Y todos nos fuimos corrigiendo. Paoli pasó Trauco por el medio hurtado, por el medio hurtado. Ahí está el segundo, aquí está el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Cueva hurtado está... ¡Gol! 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 La razón por encima de la pasión y los problemas. La voluntad de mejorar un equipo cueste lo que cueste. El segundo factor es lo que muchos aplauden. El apoyo de la dirigencia deportiva a un soporte vital que, por ejemplo, permitió que se pagara más de un millón de dólares por un vuelo charter en el partido de ida contra Nueva Zelanda por el repechaje. Y que hizo que los jugadores se adaptaran sin problemas a este país. Como dirigentes nos compete darle el soporte, digamos, logístico, todas las necesidades que requiera. Pero de ahí no pasamos. Nuestro rol como dirigente la tenemos clara. No nos entrometemos en absoluto en el tema deportivo. Confiamos plenamente en el profesor Gareca y su comando técnico. Ni siquiera, te soy honesto, preguntamos a quién va a jugar o quién no va a jugar. El señor Ricardo Gareca. Y tuvo que ver mucho la mano de Juan Carlos Oblitas, quien lo trajo a Perú y en quien ha depositado toda su confianza. El también exentrenador de Perú ha dicho que su prioridad hoy es que el Tigre siga al mando de la bicolor. En el fútbol el azar puede ser mortal. Con eso en mente, Perú llegó a Rusia con una racha de 15 partidos invictos. Partidos contra equipos fuertes que nos hacían inflar el pecho. Perú va a salir como sale siempre. Ustedes ya lo conocen. A lo largo de tres años y medio que ya estamos al frente de la selección. Y que yo, por lo menos que nosotros estamos al frente de la selección, ustedes ya tienen una idea de lo que es Perú. En cada compromiso, con diferentes circunstancias a veces, o sea, con diferentes estrategias, pero siempre con una idea puntual de salir a ganar en cualquier escenario y con cualquier rival. Y así fue. Pese a las derrotas, el técnico plantó el ojo en la cancha, sufrió como el hincha y respaldó sin temor. El día jugó de igual a Francia, a países que un solo jugador de Francia, tú sabes, vale cinco veces más que todo el equipo. Y sin embargo, tú veías a Quino y pasando por encima, imagínate. Entonces, igual Santa María, a Giroud, Giroud, como se llame, lo secó. Gente, tú compara qué jugador con qué jugador. Y eso le dio Ricardo. Entonces la gente ha tomado a este equipo como un ejemplo, como tenemos que ser. Los ha unido. Ahora somos patriotas. En el fútbol no hay resignación posible. Perú jugó con Dinamarca, jugó con Francia, jugó a ser grande y fue grande. Con dos goles le dijimos adiós a Rusia, pero marcamos el camino. Hoy se ha gustado clasificar. Lamentablemente no lo pudimos hacer. Afortunadamente, por lo menos para toda la multitud que nos acompañó, pudimos ganar el partido, terminar mejor. Y bueno, dedicárselo a todos los muchachos que participaron en este proceso desde la eliminatoria. Y hoy por hoy, un 100% de la nación aprueba su trabajo. ¿Qué le tiene que decir a esa hinchada que nunca abandonó? Y que es más, el día de hoy se colgó a la televisión, a la radio y es más, también están presentes aquí en Rusia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Increíble lo que hicieron los peruanos en el mundial, increíble. Y me imagino allá en el país el apoyo que habremos tenido. O sea, la verdad que solamente palabra de agradecimiento. ¿El Perú lo quiere de nuevo con nosotros? Muchas gracias, yo también lo quiero. Las encuestas lo dicen. El 95% de peruanos quiere a Ricardo Gareca en la selección. El restante 5% es el margen de error. Queremos que te quedes, Gareca, quédate por favor aquí con nosotros. Sí, por favor, Gareca, te he hecho muchas cosas. ¡Gareca, Gareca, Gareca, Gareca! ¡Gareca, quédate! Ella no es argentino, él es peruano. Quédate, Gareca, que se quede, Gareca, quédate. Todos los peruanos te lo piden, que te quede, por favor. La selección, confía en ti y el pueblo peruano también. ¿Qué falta entonces para retener al argentino que sí jugó de igual a igual con Francia? El camino de la selección peruana es esperanzador. Amistosos contra dos potencias como Holanda y Alemania en septiembre. El año que viene la Copa América y finalmente las clasificatorias a Qatar 2022. Mucho ruido hay en torno a la renovación de su contrato. Se habla de que Gareca habría pedido a Edwin Oviedo poder traer a sus hijos y nietos a vivir aquí. También de que su contrato se firmará, solo Cioblita renueva a fin de año. Y que incluso los mismos seleccionados le pidieron quedarse tras el partido con Australia. ¿Confían en que el profesor Gareca se quede? Sí, confiamos que sí. Ese es el sentido del grupo. Sin embargo, una parte clave de la negociación es la posibilidad de tener injerencia en los trabajos de las selecciones más jóvenes. Y aprovechar que desde el año que viene la Federación Peruana de Fútbol organizará el campeonato local. Tigre quiere burlar el temido recambio generacional, a pesar de que nuestra bicolor tiene todavía equipo para rato. Ha devuelto la sonrisa a 32 millones de peruanos después de 36 años de ausencia. Y eso es loable, eso es lo que siempre hay que recordar. Él tiene que seguir, él tiene que quedarse y todos tenemos que apuntar, todos tenemos que pedírselo. Se espera que tras unas cortas vacaciones en Argentina, Ricardo Gareca vuelva al país para definir su situación. Y aunque selecciones como la colombiana o algún club europeo parecen tenerlo en la mira, el Tigre sabe que aquí está la respuesta y aquí también está su selección. Una vez que termine todo esto, ni más ni menos, es un país que necesita una respuesta a la selección nacional. Se entiende razonable, tiene que haber una respuesta bastante rápida. Hay cosas que no voy a olvidar, la noche que dejaste de actuar solo para darme amor, para darme amor.